En una noche de mayo Mujer bonita fue que yo te conocí Y entre flores y parranda Allí parranda en tu labio descubrí Un manantial cariñoso donde pronto conseguí Consuelo para una pena del desamor que sufrí Cariño, amor y ternura para sentirme feliz Un manantial cariñoso donde pronto conseguí Consuelo para una pena del desamor que sufrí Cariño, amor y ternura para sentirme feliz Bello encanto de mi alma, ay de mi alma Mi amor todo es para ti Soy tu fiel enamorado, enamorado Te quiero con frenesí Mi corazón será tuyo como te lo prometí Porque para mí no hay otra que lo pueda conseguir Fácilmente vida mía te has adueñado de mí Mi corazón será tuyo como te lo prometí Porque para mí no hay otra que lo pueda conseguir Fácilmente vida mía te has adueñado de mí Fácilmente vida mía te has adueñado de mí Gracias por ver el video.